¡Aplausos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar a Rosarito! Estamos aquí porque hay un común denominador El proyecto de diseñador para este gobierno que sigue, que cambia a gobierno modernista con la instalación de los partidos que nos están apoyando en la aparición que de repente transformemos que vamos a ir nosotros en una cruzada de justicia ¡Votemos, votemos por calle Nebonilla para gobernador! Tendremos un gobierno aterrizado a las necesidades, a las escuelas con énfasis en el problema que tenemos aquí en este estado que se llama inseguridad ¡Colida! 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 ¡Colida!